El hoyo 2 es dirigida por Galder Gastelu Urrutia y volvemos al mundo de este sistema carcelario donde por medio de niveles los precios son alimentados, siendo los de la parte de arriba los que tienen la mejor elección de alimentos y siendo los de abajo los propensos a que lo que les toque sean sobras o posiblemente nada. Pero en esta segunda entrega las reglas cambian por medio de reglas creadas por los mismos presos donde cada quien elige el platillo que desean comer y a base de respeto por la comida de los demás creando un supuesto balance para que a todos les toque comer su ración. Esta vez la historia se centra en Perempuan, una nueva presa con un turbio pasado y que encontrará las fallas en el sistema que le incitarán a la revelación. La primera parte del hoyo la tengo muy arraigada al mal recuerdo de la pandemia ya que fue un estreno de Netflix en el foco del brote del COVID-19 a nivel mundial con un relato bastante original, con visuales grotescos y asimismo sangrientos que sorprendió a muchos haciéndolo un éxito en la plataforma, por lo que siguiendo lo predecible que es la industria tarde o temprano terminaríamos con una segunda parte. Lamentablemente a pesar de que su segunda parte mantiene la estética de su predecesora, esta cuenta con una narrativa confusa y a momentos repetitiva y aburrida donde más de una vez la mente se me iba y al volver no sabía que era lo que estaba pasando. Con una protagonista menos interesante que el personaje de su primera parte, no solo no pude conectar con su personaje, ni siquiera fueron claros sus motivos. La película es tan confusa que al terminarla te advierten que si no entendiste nada, revisita esa primera parte, una advertencia que a mi gusto no debería existir ya que está dándole la responsabilidad al espectador de buscar la explicación que no pudieron darnos ellos, y a pesar de que al final se conecta con su primera parte, es de una forma muy forzada y confusa. Yo por eso, al hoyo 2 le pongo un 4. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. ¡Gracias!